¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si comenzamos una vez? En la parte donde me he quedado Y sin más flor para ver qué cosa me depara Porque la última vez que lo he jugado fue esa parte A ver He hecho polvo Este, ha pasado mucho tiempo Se supone que iba a ser una serie de esto Pero me he quedado en la parte 1 En la parte 1 como haciendo una Especie de narración de lo que había jugado Claro, una especie de narración De lo que había hecho Mi primer intento de jugar Este Crash al estilo El estilo de siempre Vamos a ver qué tal ahora Si es que me acuerdo ¿Y entonces las máscaras cerrarán las grietas? ¡Eso es! ¡Mi hermano acá no tiene que estar por aquí! ¡Muy buenas, alemanjas! ¿Nos caes a vuestra querida más cara? ¡El bobo del que hablábamos! Tranquilo, pasará como de costumbre Luchamos y él pierde lo de siempre Vaya Esta vez no Os he reservado un pase de backstage Para que conozcáis mi arma de percusión masiva ¡Rock and Roll! Bien, vamos a ver Ah, tengo la máscara esta Lani Loni, que se llamaba Ok, la interfaz de Playstation Si me puedo acordar Más mal que estaba acá Muy bien Tenemos aquí para alternar acá Ojalá que no me mate Muy bien Parece que anda todo normal Así como Hacer aparecer las cosas que están presentes y otras que no En directo Desde el palacio de la guerra Llega una actuación Arrasadora Vamos a ver si me acuerdo Ojalá que por andar un poco distraído Se pueda Me pueda aplazar con las cosas O que Me caiga ¿Hay algo ahí? Ah, no Era el TRT Parece un poco difícil Pero ¿Qué es eso? Ah, sí Tengo que saber Qué es lo que estoy Poniendo Y otros lugares Que no Ojalá que no me caiga Ya Los TRT desaparecidos No me hacen daño No me fijé eso Calla huevo Ya salta No los he contado Te nos saca un nitro No me digas Caja normal Ok Ya este desaparece Creo que debes Saltar acá A ver Estas de acá Desaparecen Dos Tres Cuatro Cinco Seis Este es un nitro Claro que hay que pensar Y saber Si no te distraes Peor Ya Es esa cosa Me crees tan guay Con esa estúpida sonrisa En la cara Idiota Ya Ya Esto Hoy me olvido colocarle un skin Al crash En la parte pasada Le he puesto una de Activision Creo 360 No es como se llamaba No me puedo distraer Que también estoy escuchando música Solo espero que no se esté escuchando Caramba Era para que me mate Y empiece Pero bueno No me importa No es necesario Que consiga un 100% Acá Y además Para hacer que mi canal No esté Caramba No me importa Como dije Igual perdí todas las cajas No hay problema Es para hacer relleno Mientras Mientras no subo nada Estoy ocupado con mi tiempo A ver Muy bien Uy cari Vamos ahí Dos Tres Tengo que aprenderme rápido los controles Si no Voy a estar olvidándome Y Cuando Quizás deje de grabar así Por una semana O quizás un mes Una parte Una parte Que me parece Caramba Otra vez Eh ¿Dónde me quedé? Que hago Caramba Espera Después te mato Tendrá que hacer nivel por nivel Porque ahorita Como vean las cosas Rápido Ah muy bien Si quiere caer Que desaparezca mejor Que se explote Ahí está Eso es Hay una máscara Espera Ah no Perdón No era una máscara Era esto Acá Un Dos Tres Cuatro Cinco Miércoles Muy bien Esta es una salud Muy bien Oh y una guapa dorada Y aquí está No quisiera saber Que hace esa cosa A ver Ya no tengo la máscara azul Para ser sincero Yo tenía la parte 2 Ya lista Estaba grabado en Playstation Así con el skin Y todo Narrado Creo que Y no iba a hacerlo Porque si no Medio triste Estaba Iba a comentarlo A ver si se muere Bueno Bueno Voy Ay 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 Caray Y esta mega cita mecánica Un espectáculo mortal Que os hará saltar Por los bailees ¿Por qué no había nada? No, no había nada Ay conche Me asustaste Tiburones caramba Otra vez Es máscara Quiero ver si no hay nada arriba Así Va Se me está riendo Porque estoy escuchando Una canción hecha con unida Mírenme a matar Que os provocará Una combustión espontánea Muy bien Plataformas que desaparecen Espera ¿Había tiburones ahí? Sí había tiburones Aquí cómo es A ver Destruiré el medio Para ver qué me esperaba Ah, ya Muy bien Esto Ah, caca normal Queriste que no te iba a ver Estoy con mis lentes ¡Hala! Estoy con mis lentes Muy bien Tener los lentes Se ayuda bastante ¡Caramba! Algo No era necesario Poner eso Esto no ha hecho más Que empezar Bueno Es que perdí No sé si estaba jugando En español España O latinoamericano Ya que como Este es pirata No me acuerdo Cómo era La voz Lo hace también Mi umbral de minutos De cada video Es aproximadamente De 10 Así que Esta parte Lo voy a tener Que dejar Por ahora Y tan casi Se despider Para el siguiente Voy a aprovechar También para cambiarle Su Su aspecto Ah, con trigo Lo era ¿Qué tenía acá? Vamos a ver Bueno, este no Los huesos Este acá No 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 me queda Otro que usar Lo normal Caramba Yo voy a sudos Estará bien Contrido ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! Gracias por ver el video.